El Hotel Campestre Villaluz está ubicado en Melgar y cuenta con una piscina al aire libre, un restaurante y una bañera de hidromasaje. Además, el Hotel Campestre Villaluz también alberga una recepción abierta a las 24 horas, un jardín y una terraza. Las habitaciones ofrecen vistas a la piscina y disponen de televisión, nevera, ventilador y baño privado con ducha. El alojamiento cuenta con un salón compartido, un mostrador de información turística y un parque infantil. Además, tanto el establecimiento como los alrededores son idóneos para practicar actividades como senderismo. El Aeropuerto Internacional de El Dorado se encuentra a 3 horas y media en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.